Saludos, mi nombre es Teddy, y estoy muy entusiasmado de lenguaje, y también hablo de algunas lenguas como la lengua indonesia. Me hablo de Holanda, Angla, China, Hispana y Esperanza. Me hablo de muchos expertos en lenguaje, y me voy a dividir todo lo que es mi pasión con ti. Esperanza es una lengua artística, y cuando me dices a mis amigos sobre la lengua, ellos me preguntan, ¿cuál voy a aprender? Si es útil, ¿cuál voy a enseñar? Pero, me voy a hablar de mi experto y agradecerles para aprender Esperanza. Primero, me agradezco la lengua, y me decido a mí para aprender más lenguas y más buenos de mis expertos en la vida. Lo que yo aprendí Esperanza es muy simple. Me he leído mucho que la lengua es la más fácil, que no necesitan algunas semanas para aprender. Tío interesas mil, y me probes a aprender por si, ¿cuál fácil la lengua estás? Lo que yo esperaba es suficiente. Recibe la gramática. La más fácil la lengua es la última, la gramática. Ser esperanza gramática es muy fácil para mí. De hecho, Esperanza es la más fácil la lengua el tío, ¿cuál me ya aprendes? Dúe, ¿tú tío chilingüe puede ser una lengua verdadera internacional? Tío demanda está interesada, y yo definitivamente respondo que sí, esperando que pueda ser una lengua verdadera para la lengua internacional. Pero, ahora ya todavía falta la usación en muchos aspectos, por ejemplo en la negocio o la exploración académica. Los palabras de todas las lenguas que suceden, crean comunes de la lengua. Y todas las lenguas que suceden más fáciles para practicar la lengua y dividir sus cosas comunes en la lengua. Tres, nosotros sabemos que ahora tenemos la lengua, la lengua internacional, y también otras lenguas que la lengua internacional, por ejemplo en China y en España. Entonces, si nosotros necesitamos Esperanza, la respuesta puede ser sí, pero la esperanza es más simple, y todas las personas pueden aprender rápido y usarlo en algunos aspectos. A continuación me diré a mis amigos que intentan aprender Esperanza por algunos días o semanas, si quieren aprender la lengua regularmente y aprender otra lengua. A continuación me diré a mis amigos que nos escuchan. ¿Jahrenidad? ¿La lengua, olazademica?